Tal como lo anticipábamos por el Día Internacional de la Mujer, se realizan actos, marchas y homenajes en todo el país. En el Congreso Nacional está Marta Perín. Marta. Un caso que conmocionó al mundo, Silvia, y es el de las argentinas que fueron asesinadas en Ecuador. La familia, los amigos y distintas personas se manifestaron aquí frente al Congreso sumándose a la marcha en el Día Internacional de la Mujer como acto reivindicatorio y de pedido de justicia fundamentalmente por estas dos chicas que estaban de viaje como mochileras allí en el Ecuador. Estamos junto a una de las primas de Marina, Marina y María José, eran las chicas que fueron asesinadas allí en Ecuador. Y en este caso una de las primas porque toda la familia se encuentra en Ecuador. ¿Es así, Vanessa? No, en realidad están Marcos, que es el hermano mayor de Marina, y Cristian, que es el marido de Leti, o sea, cuñado de Marina. Están allá por parte de Marina y por parte de María José está el hermano y la madre. O sea, mi familia es de Mendoza y tenemos parte de la familia acá en Buenos Aires. Y ustedes quisieron realizar esta convocatoria, pero sin banderías políticas. ¿Se preocuparon fundamentalmente en que esto sea así? Exactamente, o sea, nuestra principal preocupación era hacer pedido de justicia como familiares, entendiendo que esto es un pedido a toda la sociedad. O sea, queríamos realmente que no hubiera partidos políticos porque somos la familia las que estamos pidiendo que se esclarezca todo, porque está todo muy turbio, muy oscuro. Y la verdad es que queremos saber la verdad, tanto por la paz de la memoria de Marina y María José, como por la paz de mi familia. La verdad es que en este momento lo que más me importa es que mi familia consiga volver a tener paz. O sea, ya han destruido dos familias. Sí, sumaron otros reclamos de justicia y por la similitud de ella, el caso de Uruguay, de Lola Chornalés, estuvo también los familiares aquí en esta convocatoria. Sí, bueno, nosotros cuando tuvimos la iniciativa de hacer una convocatoria frente al Congreso, que nos parecía importante desde Buenos Aires para que esto no quede solo en Mendoza, sino que se tome conciencia a nivel nacional y a nivel regional, porque la verdad es que las chicas las asesinaron en Ecuador. Entonces, tomar conciencia en toda la región de que esto es un tema importante que no tiene que seguir pasando. Entonces, es también como un pedido de justicia y un cambio de cultura, un cambio de pensamiento. Es importante que tomemos conciencia. Hoy lo vivimos con mucho dolor nosotros, que nos destruyeron una familia. Y la verdad es que no se lo desea nadie esto. Y Vanessa, en las últimas horas trascendió que la familia dudaba de la identidad de los cadáveres que se habían encontrado. ¿Sabés algo? ¿Querés decir algo sobre eso? Yo prefiero no decir nada de eso, porque eso, como es muy complicado el caso, prefiero no meterme en esa cuestión, ¿no? Te agradecemos mucho, entonces. Seguimos entonces con el reclamo de justicia aquí frente al Congreso, entonces, por María José y Marina, las dos chicas asesinadas allí en el Ecuador. Ustedes. Muchas gracias, Marta Perini. Saludamos a Mariana Carvajal. Está con nosotros esta noche para hablar sobre el Día Internacional de la Mujer. Pero, ¿qué tal, Mariana? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? También vamos a compartir ahora con ella y con todos ustedes una comunicación telefónica a raíz del doble crimen de Montañita. Esto es lo que ocurrió en Ecuador y por eso ya estamos en comunicación telefónica con el médico legista Javier Ureta Sáenz Peña. Él ha viajado a Ecuador especialmente designado para tratar de investigar y de saber finalmente qué es lo que ocurrió. Doctor Sáenz Peña, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Doctor, gracias. En realidad nosotros hemos viajado en una misión de carácter humanitario. Nuestra misión era estrictamente establecer y colaborar en establecer la identidad de los cuerpos de estas chicas. Y bueno, hemos viajado dentro de ese marco de cooperación internacional humanitaria. Doctor Sáenz Peña, ¿por qué se demora tanto la identificación de los cuerpos? Porque, bueno, nosotros llegamos aquí a una comisión formada por el comisario inspector Guglielmo que estaba a cargo de todo lo que podía ser relevamiento lactiloscópico, interpretación de identidad y toda la parte de su nombre de gran experiencia. También venía con nosotros la señorita Brenda Ortiz que es una especialista en toma de necrodactilia y de presión de necrodactilares y ya de muchísimos años de experiencia en Policía Federal. Y el doctor Jorge Osola, que es doctor en química, que, bueno, formaba equipo conmigo para la toma de material biológico para investigación de ADN. En realidad nosotros llegamos acá con las indicaciones recibidas de nuestra superioridad, Policía Federal, dentro de este marco, como yo le dije, de cooperación internacional. Lo que pasa es que acá nos encontramos con el apoyo irrestricto y realmente extraordinario que nos brindó el Ministerio del Interior de Ecuador, la Policía Nacional de Ecuador, los cuerpos periciales de Ecuador. Doctor Sáenz Peña, Mariana Carvajal los saluda. Acá la expectativa tiene que ver con la posibilidad de que se haya cotejado el ADN de las dos jóvenes para ratificar su identidad. ¿Qué es lo que reclaman los familiares? Por eso ustedes viajaron. La pregunta concreta es si pudieron hacer ese procedimiento. Nosotros hemos estado con los familiares y se les ha explicado que tenemos el material de nuestro poder actualmente, lo tuvimos ayer. Y bueno, falta cotejar con tener el material de la mamá de Marina Menegasso y con ese material una vez nosotros en Buenos Aires vamos a cotejar el ADN, cosa que demorará unos 10 días. Doctor Sáenz Peña, desde algunos sectores de la investigación se habló de saña, ensañamiento en las marcas de los cuerpos de las dos jóvenes y básicamente también si tiene alguna información respecto a las pertenencias porque en la última semana se señaló que estaban en un lugar distinto al que se creía que debían estar. Por lo tanto, la pista también cambiaría en función justamente de la investigación. Bueno, empezamos por las pertenencias. Las pertenencias están perfectamente guardadas en las oficinas peticiales de la Policía Nacional porque están siendo sometidas a investigación a ver si se puede determinar algún pelo, alguna fibra, algo que pueda ayudar a la investigación y a la identificación o confirmación de identificación de los acusados o de los causantes de esto. Por esas razones que están a resguardo dentro de, digamos, el marco más absoluto cuidado de la investigación. En cuanto a lo que usted me preguntaba respecto del ensañamiento, en realidad las dos chicas fueron, digamos, asesinadas dentro de una muerte violenta, ¿no es cierto? Una por golpes, traumatismos de cráneo y la otra por una herida punzante a través de una arma blanca. Indudablemente, digamos, son muertes violentas, ¿no es cierto? Doctor Ureta Sáenz Peña, muchísimas gracias por esta comunicación con Visión 7. Le agradezco mucho a las órdenes. Muchas gracias. Y seguimos tratando el tema con Mariana y una pregunta casi obligada. Mariana, ¿por qué conmemoramos y no celebramos el Día Internacional de la Mujer? Qué buena pregunta, ¿no? Porque en el día de hoy nos acostumbramos tal vez a recibir promociones de supermercados, de shoppings, flores, bombones, felicitaciones. Y en realidad el origen de esta fecha, y es bueno rescatarlo, tiene que ver con la reivindicación por derechos laborales a principios del siglo XX. En 1908, concretamente, un grupo de trabajadoras textiles reclamaban en la fábrica Cotton de Nueva York igual salario por igual trabajo con los hombres y una jornada laboral de 10 horas. En el marco de esa huelga que realizan, quedan atrapadas en la fábrica, se produce un incendio que no queda muy claro si fue provocado o no, y mueren 129 trabajadoras. Este hecho tan trágico que tenía que ver con la reivindicación de derechos laborales fue tomado primero por el movimiento socialista para instaurarlo como fecha de Día de la Mujer Trabajadora, y posteriormente Naciones Unidas, lo instauró como Día de la Mujer. Y yo creo que lo interesante es pensarlo como un día de reflexión de lo que se avanzó en términos de derechos y de igualdad para las mujeres en la sociedad y todo lo que falta, que sabemos que todavía es mucho. Y Mariana, ¿cuál sería tu criterio, la agenda política a tener en cuenta respecto a las mujeres? Escuchábamos recién a la prima de una de estas jóvenes, y una palabra que lamentablemente la escuchamos casi todos los días, por no decir todos los días, femicidios. Sin duda, la problemática de la violencia machista en la Argentina es un tema prioritario. Dar respuestas oportunas a las víctimas con un plan nacional integral, porque es un tema complejo, que no se soluciona con parches. Creo que ese es un tema prioritario avanzar desde mi punto de vista con la despenalización del aborto, porque tiene que ver con la autonomía de las mujeres para decidir sobre su cuerpo. Sabemos que la criminalización lo que hace es empujar a las mujeres a la clandestinidad, con los riesgos que eso implica, porque una mujer cuando decide interrumpir un embarazo, lo decide y lo lleva adelante, y siempre las que corren los riesgos mayores son las mujeres de los sectores más vulnerables. Creo que también la paridad en la política, tenemos ley de cupo de un 30%, se va a impulsar la incorporación de un 50% en las listas de legisladoras y legisladores, con posibilidad de ser elegidos en la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación. Ese es otro proyecto que va a estar empezando a discutirse seguramente en el próximo tiempo. Y creo que también el tema de la igualdad en el trabajo, así como las trabajadoras a principios del siglo XX reclamaban igual salario por igual trabajo, sigue habiendo una brecha salarial que llega entre el 24 y el 30% según los ámbitos, y esto es que las mujeres seguimos ganando menos, además de sufrir otro tipo de situaciones como la que veíamos claramente que tiene que ver con la violencia machista, que es la otra cara de la discriminación. Creo que son puntos como básicos de una agenda de género y por supuesto la incorporación de la perspectiva de género en la justicia y ojalá que haya otra mujer en la Corte con perspectiva de género, que no es lo mismo que cualquier mujer y que eso se lleva adelante como están reclamando distintos sectores políticos. Mariana, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y regresamos con todos ustedes ya mismo a Marta Perín a propósito de la marcha que se está realizando en este momento. Sí, con diversas consignas se realizó, Silvia, la marcha que partió desde aquí, desde el Congreso de la Nación por el Día Internacional de la Mujer hasta la Plaza de Mayo. Fue una nutrida marcha que ocupó prácticamente unas 10 cuadras. A Silvia estuvimos siguiendo distintas organizaciones políticas, ONG, se sumaron a esta convocatoria donde fundamentalmente se centró por la reivindicación de las mujeres en cuanto al fin de los femicidios, de la violencia de género. Fundamentalmente también hubo consignas como a favor del aborto legal, en fin. Diversas organizaciones políticas se sumaron a esta marcha y otras organizaciones como así también autoconvocados desde aquí, desde el Congreso de la Nación, partió aproximadamente a las 6 de la tarde y culminó allí en Plaza de Mayo. Hicimos varios testimonios, estuvimos acompañando esa marcha y los invito a que veamos. Justamente hablando de números y tal vez números que son realmente alarmantes, la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia de la Nación registró 255 femicidios durante el 2014 y durante el 2015 la Fiscalía porteña recibió 25 denuncias por día de violencia de género. A propósito justamente de la conmemoración de este día, el presidente Macri recibió a 20 mujeres destacadas de distintos ámbitos, el político, el social, el sindical, en la Casa de Gobierno. El encuentro fue en el Salón de los Científicos y hasta allí justamente llegaron este a mujeres, entre otras la Canciller Susana Malcorra, la Ministra de Desarrollo Carolina Stanley, legisladoras Fabiana Tuñez del Consejo Nacional de las Mujeres, quienes cumplen importantes roles y le acercaron propuestas y líneas de trabajo al presidente para darle a la mujer mayor protagonismo principalmente en el campo social y laboral.